El director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y SSST, Luis Antonio Ramírez Pineda, señaló que la institución a su cargo tiene una deuda estimada en 17.000 millones de pesos para pago a proveedores, tenemos un graves problemas de deuda con proveedores, nosotros creemos que estamos en los 17.000 millones de pesos pero son temas que tenemos que encausar, ya no podemos estarnos lamentando, tenemos que trabajar y corregir esto para que los servicios se puedan ofrecer, señaló al inaugurar la primera jornada por la salud 2019 y SSST contigo. Sector Salud inicia 2019 con Rezagos destacó que acercar los servicios de salud, vivienda, Afore y Crédito en acciones conjuntas con otros órganos federales ofrece la oportunidad de acercar a los derechohabientes a su institución. Al arrancar con la Secretaría de la Función Pública, Ramírez Pineda, enfatizó que el inicio de estas campañas es muestra del compromiso del presidente de la República por cumplir sus promesas de campaña, al asegurar que, hablar de salud para el gobierno federal es uno de los temas más importantes que se van a hacer en todo el país, remarcó que esta colaboración permitirá una revisión más cuidadosa de las clínicas más cercanas a los trabajadores, así como la identificación de las mismas y la calidad de los servicios que ofrecen a los trabajadores del Estado y sus familias. Además, reconoció que es necesario implementar una cultura de la prevención, así como un análisis del estado de salud de sus afiliados. Durante el arranque de la primera jornada, Luis Antonio estuvo acompañado de los vocales de fobiste y pensioniste, Agustín Rodríguez e Iván Pliego, respectivamente. Asimismo, al evento acudieron los subsecretarios de la SFP de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas, Tania de la Paz Pérez y de Control y Auditoría de la Gestión Pública, Roberto Salcedo Aquino, en representación de la titular de la dependencia Irma Eréndira Sandoval. Gracias por ver el video.